Hola amigos de YouTube, gracias por todas sus visitas, comentarios y por suscribirse a nuestro canal. Quiero que hoy asuman conmigo este nuevo reto de realizar un hermoso corazón triple. Vamos a realizar división por la mitad hasta llegar a la corona. Partiendo de la corona vamos a realizar una división en forma de media luna hasta llegar a la oreja. Nos fijamos bien que si nos quede, nos queda encima de la oreja, o sea como división a la segunda. Con el cabello restante lo vamos a peinar hacia atrás y luego en la parte de la derecha vamos a realizar la misma división. Vamos a tomar desde la corona, realizamos una división como en forma de media luna hasta llegar a la oreja. Ahora con este cabello lo vamos a tomar provisionalmente. Para decorar podemos realizar un pequeño zig zag. Para realizar nuestro corazón vamos a realizar una trenza de tres cadejitos la cual nos queda por encima. Vamos a tomar tres cadejos, vamos a tomar tres cadejos, vamos a tomar divisiones delgadas y repetimos. Sostenemos división a la primera, o sea el alimento lo vamos a pasar por debajo de la segunda, por encima de la tercera. Sostenemos división delgada, primera, la uno por debajo de la segunda, por encima de la tercera. Sostenemos, vamos a ir realizando nuestra trenza por la división que realizamos para que nos quede bien formado nuestro corazón. Acá les voy mostrando despacio, paso a paso, para que puedan observar como lo vamos realizando. Miremos que nos vamos a guiar por la división. Ahora les explico, cuando vayamos ya con la trenza más o menos en el ladito grueso de la cabeza o de la coronita vamos a ir tirando la trenza un poquito hacia atrás. Nos vamos a salir de la división un poquito llevando nuestra trenza hacia atrás. A medida que nosotros vamos trabajando con la trenza nos vamos dando cuenta si nuestro corazón nos está quedando bien. Miremos cómo lo vamos llevando. Acá ya lo terminamos, miramos que nos queda un poquito más adelantada la trenza. Ahora pasamos al lado derecho, vamos a realizar el mismo trabajo, la misma trenza. Tres divisiones delgadas, primera, por debajo de la segunda, por encima de la tercera. Podemos dar si quiere una vuelta para que nos quede más fácil trabajarlo, sostenemos, vamos alimentando con divisiones delgadas, vamos a peinar bien para que no nos queden borritos o pelitos levantados. Nos vamos a guiar por la división que ya realizamos. Primera, que es el alimento, por debajo de la segunda, por encima de la tercera, sostenemos. Primera, que es el alimento, por debajo de la segunda, por encima de la tercera, acá podemos ver mejor. Cuando ya terminamos el lado derecho, soltamos todo el cabello y vamos a realizar la misma división que realizamos al iniciar. Vamos a partir de la corona, realizamos en forma de media luna y esta la vamos a llevar hasta detrás de la oreja. Es una división un poco más delgada. Lo mismo vamos a realizar en el lado derecho, tomando desde la corona, vamos a llevar hasta detrás de la oreja formando media luna. El resto del cabello lo vamos a tomar provisionalmente. Miremos que acá en la cabecita nos va quedando la forma como del corazón. En este lado vamos a realizar el mismo proceso, es realizar una trenza guiándonos por la división y cuando vayamos en la parte gruesa de nuestra cabecita, vamos a ir llevando un poquito hacia atrás la trenza. Tomamos alimentos delgados, primera que es el alimento, por debajo de la segunda, por encima de la tercera, sostenemos. Si queremos continuamos con la peinilla o si se nos facilita, vamos tomando con nuestros dedos pequeños cadejos. Nos vamos a guiar por la división que realizamos en nuestro corazón. Estas trencitas nos quedan muy pulidas para que se vaya viendo el trabajo que vamos realizando. Miremos que más o menos cuando llegamos a esta parte vamos a ir llevando nuestra trenza un poquito hacia atrás. Podemos observar mejor de esta toma. Continuamos la trenza hasta llegar a la cola. Miren. 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 Cuando lleguemos al finalizar la trenza, vamos a tomarla con un cauchito para que no se nos vaya a desarmar. En este lado vamos a realizar el mismo paso, el mismo proceso. Tres divisiones, primera por debajo de la segunda, por encima de la tercera, sostenemos, vamos tomando pequeños cadejos, nos vamos a guiar por la edición de nuestro corazón hasta llegar a la parte final. Todas estas trencitas las podemos realizar hasta el final y tomarlas con cauchitos para que no se nos van a soltar. Retomamos, ahora vamos a soltar nuevamente el cabello, lo vamos a encominar bien. Vamos a realizar otra tercera división. Nos vamos a guiar por la corona, o sea que bajamos un poquito más. Y esta división no la vamos a llevar hasta formar toda la media luna, sino un pedacito uno más. Vamos a tomar una división delgada, más o menos, tomamos una trenza y que esta nos tape la otra división. Miramos, la medimos y luego acabamos de realizar nuestra división. Lo mismo realizamos en el lado derecho, vamos a realizar una división que la trenza nos tapen el pedacito que vamos a tomar. Vamos a realizar la división en forma de media luna, pero no la vamos a realizar completa, sino hasta la mitad. Miremos que acá la división no nos queda en punta, sino que la realizamos recta. En forma de media luna, las divisiones las vamos a pasar en el lado de adelante. Y con el cabello restante, ahora sí, lo vamos a tomar que nos quede ya bien hecha nuestra cola. Para nuestro tercer corazón, realizamos el mismo proceso, con una trenza delgada, con tres cadejitos. Nos guiamos por la división que realizamos. Música Música Les voy mostrando muy despacio, para que puedan observar. Música 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 Acá ya vamos terminando con el lado derecho Llevamos la trenza hasta el final Porque esta nos va a ayudar a formar el corazón Llevamos la trenza hasta el final Ahora el siguiente paso es tomar las dos trencitas del último corazón que realizamos Y la vamos a sujetar con un cauchito en la cola Continuamos uniendo nuestras dos trenzas Las vamos a sujetar en la cola Con dos cauchitos de los gruesos Para que nos queden bien finitos Y no se nos vaya a reventar Nos fijamos que las trenzas nos queden derechas Ahora para nuestro decorador Vamos a utilizar cintas Este tejido es muy fácil Lo hemos realizado en varias oportunidades Solo es envolver la trenza con la cinta Vamos pasando la goma por toda la trenza Y vamos envolviendo la cinta Le podemos dar el espacio que queramos Si nos gusta más juntas o separaditas Esto nos va a ayudar a que nuestros corazones se noten mucho más Llegamos acá Dejamos la cintita Dejamos la cintita Pasamos al otro lado Vamos a envolver la trenza con nuestra cinta Si la cinta nos queda con vuelta Es mejor desenrollarla para que no se pierda el tejido ¡Suscríbete al canal! Más o menos Para este tejido Quiero darles la medida De cuánto nos gastamos Más o menos Un metro Ahora todas estas punticas Las vamos a amarrar Una con otra Ahora vamos a tomar Nuestro segundo corazón Vamos a realizar el mismo tejido Vamos a envolver con cinta La trenza Dejamos la cinta 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 Quiero decirles Que todos estos pedacitos Que nos sobran No los botemos Porque con ellos mismos Podemos realizar Nuestros monos acá vemos un moñito vamos a ponerle una cintica por debajo para que nos quede más fácil ponerlo y si se nos suelta o se nos desaprieta simplemente lo vamos a organizar sin necesidad de ensuciar el cabellito con silicona o pegante acá ya la podemos ver más decoradito más terminado vemos como nos quedan muy hermosos estos corazones en la parte de adelante si queremos podemos utilizar unas pequeñas flores en la misma tonalidad de las cintas para que nos quede bien combinadito este hermoso peinaje ahora sí podemos darle el visto final espero les haya gustado que lo puedan realizar es súper fácil solo pongámoslo en práctica tener mucha paciencia nos veremos en la próxima quiero adelantarles un pedacito para la próxima les voy a enseñar a realizar y terminar los moños Música Música